Bueno, querido hermano, ya está en el Kéltico, entonces, ¿cómo se manda el Cajuátic? Palabra de Dios, ¿cómo se manda el Cajuátic? ¿Cómo se dice, hermano, el Cajuátic? Kéltico, en el Apocalipsis 17, 3 al 5, Babilonia, la grande es titular el mensaje, con Babilonia, Muc de Lumbabilonia, Banquilal, Babilonia, Muc de Babilonia, 17, 3 al 5, que era el Cusichal, Juan Teólogo Lajial, Lí que batelta espíritu, tachocolbanomil, laquiljunanschotol, tabakunmuktachon, tachalmuktachon, bestiasmi, pero, pero, te sbiye, sobre el Torea, no es chopoachkopoch, oibukum, schorlaquilma, tibestiae, y, laquunem, laquiljunan, un ayuntzola, te, tibu chotol, das bati, muctachon, tadole, pero junto ya se va el adorno al oro la perla de oro hoy es como un bis pero oro pero no esto�도故 de Jacob y Daniel que se va a dejar paz la espera que hay miedo esto que hace falta el mundo el mundo el poder la muerte la Babilonia, tiene una vieja y de un montón de amor a la vida que la vida la vida la vida y 18.4 de la misma Apocalipsis desde 1, 2, 3 y 4 la vida mi hermano la vida el ángel y aquátil, el ángel y el ángel también. Las ángeles se denuncian y las personas registran. para el mundo. En Babilonia no es muy bien, se ha hecho, sino que se ha hecho un poco de la vida. Y entonces, el verso 3 Es que todos los peces de este pan o milen, es que todos los naciones, es que, no hay errores porque La Iglesia de Jesucristo Chayik, porque jadebate mion don iktitanse, el avid mi hermano. Diez un profecía, por eso esta verso 4, pero las que hay otros cuñechos maleal, las que hay otros cuñechos, 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 las que hay otros cuñechos. Entonces, vienes lo que hay otros cuñechos, pero hay otros cuñechos, una gran pregunta, ¿Qué es lo que hay otros cuñechos? 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 por eso hermanos hermanos pero escucha el ejemplo de que tarea dicta jujuntal tiene que trabajar porque ya hay que ver más conciencia pero el batismo es muy importante es que Babilonia la grande pero si Babilonia hasta 616 bueno 616 invadir cautivos el pueblo de Israel esta historia esta historia universal entonces 616 616 616 antes de Jesucristo 8 totales el reino el periodo el periodo este pregunta en estos días en escuchar del libro de jueces sobre el pasmantale tic 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 la ley de Dios del libro de jueces bueno pero la Shakir desde 606 antes de Cristo Chaitan pero un jalo de 70 años de 536 años antes de Cristo 70 años la Junem 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 Daniel 5.24 al 30 de Babilonia la Grande Chayun es el reino las Paz Talmantal desde 606 antes de Cristo pero Chayun 536 Libro de Daniel estátate que eres mi hermano que tey Tzibabil tey chal Daniel 5.24 tey chal gotik la Palabra de Dios milavai besham 5.24 5.24 o la Junem la Junem la Jil la Jilic visión las 24 entonces entonces lo la Junem Kaval Tzibach y titzíbalé xilajialé 23 mene tekel uparzin xilatizcibe cuci shlokxmelol tanatajone también dice jamesmelolun mene shlokxmelol lino kalal pascoplal tichapazmantale xilokxmelol ti palabra mene lino kalal kotztuzze mspahem teapazomantale shlokxmelol tekel yichkelel yichbizel yichkelel tia kushlehe tia chiela kopohele muyukle klavamtelan ti palabra tekel 28 perez o uparzin o uparzin tayane tayane kopohe perez o uparzin liné tukihme teapazomantale lameskoplal dichapazmantale ochme tayoqtaz kom medos y persas cabalito mermano cositzi babi la profecía y jecho nosun ta 536 antes de cristo och tayoqtaz kom medos y persas laj entonces la babilonia lascoplas pasmantale veinti yo veinti veintinueve entonces espasmantale de babilonia sar ya veyam tel di dañel ya vesku ya veyam tel svinahem di jam tel ne di dañel ne ya veinti veninu jun jun este cadena de oro jun collar de oro yuin mis nad gustar elun ak batun tevinah ha ahvalil yoshibal ahvalil kot entonces di dañele treinta yachabalil cham teahualil belsasar ajualil yunti caldeos entonces treinta yuno y darío de media tomó el reino y medos y persa jazbidarío teahualil ne ochta yok teahualil ale 536 536 hay babilonia ochta yok tascó darío ajualil yun medos y persas entonces la profecía cumplida pedí pregúntane emushachand lo cantaltei a imonton me spazometa mantal oche meta yu oche meta be yun special he pan mil si apocalipsis pisibor es la he chkane si chkai chial bode apocalipsis 17 3 al 5 y 18 1 al 4 cu si anosh te apocalipsis cienes de años después y sigue chal babilonia mume chande locan metal te a im a im don me cos spaz oche meta be yun special este pan o mil e pirus il lach em sa on skan ham putuk no pend ik kuch al kuch al kuch al kuch mimo yuk mete som or tic mimo yuk mete tic el tic mimo yuk mete oy tic mi lo emotic mete ta babilonia lo cantal te klum alcun shik opal dic lo emotic o mi entonces leko no jak bes batik ta kuch untal por individual ta kuch lank kuch ta kuch untal jak bes batik tes omulunga tic o mi lo ke mundal kuch untal jak batik porque la saskal choltal tic bai jali jali me chiché jik el tic bel taz tic ta kuch untal es mejor jak bes batik ta kuch untal kuch untal otik goyun loke mundal ome jabal bueno albe jans kuk plalta isaias 10 el 13 19 ti cosi koda paseel de stohol ti babilonia isaias 13 19 teitashal mirman 13 19 hasta 22 kela bil si ti profecia ti babilonia e toal acto sin i bax bolet sik tini gente spasti mantale kuntos mokul si u tiskal de otakeng pero buyun jajet kota paseel kuchel kota stohol sodoma y gomor jajet kota stohol di dios stohol di babilonia vato la bukala albe jans koplal i kota paseel yauk jajet kota paseel yauk 20 muyuk shahnak lijet iklikel muyuk muyuk shashush nakki nihaog lika kaltan liye nihaog li okom jajet de generacion en generacion muyuk lika kaltan liye niok jajet yun shah muyuk shish nak le binel o tibano mil babilonia jajet kota pasel muyuk shah svany ni nate ni arabe dik te ye pokes josh ilal arabe i muyuk shah buc shush il chila muyuk shah buc shush te tibano mil vato la bukara likodik sino kes nahil shah chon bolom jamal banom mishe tshkom shok banom mishe tshkom adina etik kai oj josh bes nahil chavane chno ch skotol kuzi muyuk slikil te chno kuzi chaval kuzi slikil ite chas nak levin skotol di chon bolom etik kai shi chal godik da 21 adis palacio takke tibuts pasik tosti mandaleta 22 tes bojo chet likel ting kuzuk chon bolom ale kajas nati chon bolom ok chai he titha babilonia titas palacio ike shi albiltas kopla jeremías 31 jeremías 51 61 y 62 jeremías 51 61 y 62 jeremías 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 nashel ajial izahías sbun izahías ahora sbun profeta jeremías 51 61 ti jeremías c hech ajial bet c ti ser ahí a c que la almila va a estar Babilonia hoy que si chata de que leil chata de que leil scotor chacuchalie y su van chaval kahval a valo con oscoplal te scohol di vano milione di Babilonia tichatukie y melelo losun tukijabu muyuknakle chacchie kahval yunonos muyuknakle niskotuk si chonbolom svinahlike chacchie yunoshechkota pasel chocol vano milch com di Babilonia Isaías y Jeremías yunoshech 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 entonces pero cu chal di Babilonia como que cu chulto yaluk como que te to yaluk di Babilonia yunoshech 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 ciel yunoshech 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 ni siquiera buit de Babilonia yunoshech yunoshech ciel babilonia yunoshech acción es yunoshech o por que discutimos con la ley de Sotomay y Gomorra. Muy bien, porque es muy bueno. Ya mencioné, hoy va muy aprobada la ley que suya chics va a ir entre viniquetik o entre ansetik. Y que hay que hacer las copias de los homosexuales. Que hoy ya permiten la ley, que hay una buena nación. Ahora, ¿estás con él? 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 de Sodoma y Gomorra. Sodoma es muy difícil y no se puede ayudar. Pero el hecho de que se dice que no hay nada, hermanos. El hecho de que se dice Sodoma y Gomorra, ya que la paz y la paz de Sodoma y Gomorra. Ya que es la Babilonia está con mi hermano. Ya que es la Babilonia, que es la Babilonia. La que es la Apocalipsis 17.3.5 La que es la Apocalipsis 18.1.4 lo que dice la iglesia, es decir, Dios te crea por la Apocalipsis, la revelación. La revelación. Es decir, Dios te crea por la Apocalipsis, revelar Juan. Quiere decir entonces. Eso quiso decir. Seis dos. De qué. ¿Te salите? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, ¿no? ¿Te acuerdas? En otras palabras, 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 En otras palabras,